Hola Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Igual, qué gusto verte. ¿Sí te enteraste que vamos a volver a las clases presenciales el próximo 30 de agosto? Sí, sí me enteré. ¿Cómo vas en la escuela? ¿Te complica más? Sí, la verdad se me complica mucho ahorita. ¿Por qué? Porque pues no está la maestra para explicarnos bien y toda la cosa. Sí, la verdad yo no me gustan las clases en línea porque no entiendo bien los temas, me desconcentro en mi casa con los juguetes que tengo, el teléfono. La verdad es muy diferente. Sí, la verdad sí. Aparte ya quiero ver a mis amigas, abrazarlas. Sí, pero también con las medidas de seguridad no vamos a poder abrazar, no vamos a poder correr como antes. Sí, pues yo creo que con las que tenemos estamos bien. ¿Sabes cuáles son? Sí, es usar cubrebocas, mi gel que llevo siempre en mi mano, la sana distancia. Sí, la verdad es muy bien. ¿Y sabes que ya ayer se iniciaron las campañas de limpieza? Sí, sí, ya me enteré. ¿Y ustedes que ya han dicho que sí, por ejemplo, Tamaulipas, Ciudad de México, Chiapas, están de acuerdo con el regreso a clases presenciales? Y en Quintana Roo se espera la apertura con un 30% de participación de los alumnos. Soy Diego Gil. Y Diana Contreras. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima. Bye, nos vemos en las clases presenciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!